La vez que lloró Fue una broma la que hice Que tonto en verdad fui La broma fue para mí Oh sí Le quise explicar Que era todo una broma No me quiso escuchar Y llorando partió Ay, ¿dónde andará? Vida mi amor En soledad Que andas con el dolor Sin tu calor No puedo vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré que partir Seguir Seguir hasta el fin Te quise explicar Que era todo una broma No me quiso escuchar Y llorando partió Ay, ¿dónde andará? Ay, ¿dónde andará? Vida mi amor En soledad Que andas Con el dolor Sin tu calor No puedo vivir No puedo vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré que partir Seguir 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 Hasta el fin No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Seguir No puedo vivir No puedo vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!